Gracias por seguir conectados a este foro de energías renovables de la revista Forbes Colombia, un espacio que hemos diseñado para discutir sobre la transición energética, sus oportunidades y cuáles son las inversiones que se están gestando desde las regiones. En este panel hablaremos sobre el papel que tienen las entidades y las empresas estatales de cara a toda esta revolución de energías renovables. Para eso tenemos al gerente Óscar Urrea, gerente de visión de energía de Ecopetrol y a la doctora Catarina Grosso, directora de FENOE. Quería empezar esta discusión un poco preguntándole al doctor Óscar cuál es el papel de Ecopetrol en el desarrollo de las energías renovables y precisamente cuál ha sido toda esa estrategia que se ha planteado para el desarrollo de nuevos parques solares. Gracias Kevin y muchas gracias a Forbes por esta invitación y pues también un saludo muy especial a toda la audiencia de Forbes y por supuesto a Catarina por estar obviamente compartiendo este espacio con ella. Pues contarles en principio, obviamente Ecopetrol tiene definida una estrategia de transición energética y de descarbonización y digamos que uno de los elementos o una de las columnas principales de esa estrategia de transición energética y descarbonización lo define la incorporación de energías renovables a nuestra matriz de suministro. Más adelante les contaré un poco más en detalle pero tenemos una meta establecida en 2023 de incorporación de 400 megavatios de energía renovable como les mencionaba la matriz de suministro. Precisamente frente a estas metas que se ha planteado Ecopetrol, doctora Catarina, ¿cuáles son las metas que se ha planteado Fenoge? Porque tengo entendido que es una entidad que ha trabajado mucho en el tema del impulso y el desarrollo de las energías renovables no convencionales. Sí Kevin, otra vez pues un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias por la invitación, hola Oscar. Y sí, definitivamente el Fenoge, que es el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, fue creado por la Ley 1715 del 2014 que es la que impulsa esas energías no convencionales y la gestión eficiente de la energía en Colombia y a nosotros nos crearon precisamente para impulsarlos. ¿Y cuáles son nuestras grandes apuestas? El Fenoge es un fondo que tiene ya tres años de operación y durante estos tres años hemos trabajado muy fuertemente en poder llevar fuentes no convencionales de energía a todos los niveles y a todos los niveles me refiero, no solamente, en este momento te cuento, estamos trabajando de la mano de varias carteras, de varios ministerios para ver cómo incluimos las fuentes no convencionales de energía en Hacienda, en el sector defensa, en el sector justicia, en el sector educación. Ya hemos hecho cosas, pero vamos a hacer un programa mucho más fuerte y esa es la primera, pues digamos que en cada uno de los sectores es nosotros mostrar cómo las fuentes no convencionales de energía realmente sí presentan un beneficio, no solamente de sostenibilidad, un beneficio ambiental, un beneficio subreputacional, sino que también presentan unos ahorros y digamos que también hemos visto que las empresas se sienten felices, los trabajadores, los niños que van a estudiar, cuando ven que hay energía solar en los sitios a los que van. Entonces, todo esto ha hecho que uno, nuestra apuesta grande en sectores de la economía y por otra parte también tenemos apuestas, por ejemplo, con los municipios, municipios de menos de 10.000 habitantes, es algo que nos estamos enfocando mucho en este momento porque esos municipios no tienen tantas capacidades técnicas de pronto para estructurar sus propios proyectos fotovoltaicos. Entonces, también estamos muy enfocados en esa línea para apoyarlos, hacer una mentoría para que ellos conozcan y vean que de pronto eso que en un municipio lejano pueden decir, no, esto no es conmigo, se vuelva parte de la matriz energética con la que ellos generan y le crean que sí realmente baja el consumo de energía de la red, que tiene otros beneficios adicionales. Entonces, esas son nuestras grandes apuestas en esa línea. Perfecto. Frente a esos beneficios adicionales que tú hablas, Catarina y Óscar, Ecopetrol, digamos, ha planteado una estrategia desde hace un par de años de tener, digamos, plantas de autogeneración para sus propios campos. Precisamente, doctor Óscar, cuéntenos cuál es esa estrategia de Ecopetrol, cuántos parques solares tienen, qué meta este año, qué nuevos parques solares vienen y a cuánto ascenderán las inversiones este año. Evin, gracias por la pregunta. Y antes de entrar en esa respuesta, si tú me permites, quisiera complementar algo con Catarina, porque Catarina está dándole una visual bien importante al tema de transición energética y muchas veces, y ya te voy a responder la pregunta, muchas veces nos preguntamos en algún momento, pero qué es la transición energética, o sea, por qué se está dando el tema de la transición energética. Quisiera saber un solo marco muy rápido para todas las personas que nos están acompañando hoy en este foro, y la transición energética básicamente responde a unos impulsores. Y el impulsor más importante aquí es el tema de la descarbonización, el tema, obviamente, de menores emisiones, el tema del cambio climático. Un tema que nos toca a cada uno de nosotros en la sociedad. Y ese tema tan valioso y tan importante como para que es para la sociedad, también tiene otros elementos tecnológicos, ¿cierto? Tiene otros elementos solamente en términos de eficiencia energética. Tiene unos elementos, digamos, que lo que están haciendo básicamente es cambiando la forma en que nosotros consumimos la energía y todo nuestro sistema energético, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, a nivel mundial, está cambiando. Solo quería hacer como esa claridad y quería compartirle eso, pues, obviamente, a nuestro auditorio para entender por qué están las empresas, por qué el país se está moviendo en algo que se denomina la transición energética. Primero, obviamente, un tema de impacto ambiental. Segundo, un tema tecnológico que hace que unas tecnologías nuevas que ofrecen estos beneficios y otro tipo de beneficios que veremos mucho más hacia adelante en términos económicos, obviamente, aporta nuevamente a ese camino, a ese natural recorrido de la transición energética. Dicho esto, las empresas de Oil & Gas, Kevin y Catarina, básicamente, han venido revaluando sus modelos de negocio, han venido revaluando sus modelos de desarrollo, ya han venido incorporando varias líneas, ¿cierto?, para poder, digamos, capturar esas oportunidades e incluso mitigar, por supuesto, los riesgos de lo que es básicamente la transición energética, que es una oportunidad. En ese sentido, se han venido orientando, vean, de una forma importante, a la promoción de gas. Ese es el caso del coquetón, nosotros venimos promoviendo el tema de gas, está dentro de nuestras líneas estratégicas, muy importante, la reaclinación y la producción de combustibles más limpios, obviamente, el tema ambiental allí de por medio. Y tercero, viene la componente energética, viene todo el tema de eficiencia energética, les cuento un poco más adelante de qué trata esto, y el tema de renovables. Y el tema de renovables, entrando a lo que me estabas preguntando, Kevin, hoy nosotros tenemos ya, básicamente, en renovables, 21 megavatios, operando en el departamento del Meta, que su energía se destina, ¿a qué?, a las operaciones de oil and gas que tenemos allí. Estamos desarrollando, en el mismo departamento del Meta, a través de una de nuestras filiales, que es Zenit, Transporte Logística, estamos desarrollando otro ecoparque solar de 59 megavatios, ¿cierto?, que esperamos en el segundo semestre, ya estar, digamos, que entrando en operación. Bueno, y tenemos en este momento, estamos avanzando básicamente en la asignación del desarrollo de seis parques adicionales, que están básicamente ubicados en tres áreas geográficas, que son el Huila, el departamento del Huila, el departamento de Santander, y pues realmente es Antioquia y Bolívar, realmente es el Magdalena Medio, y también en el departamento del Meta. Estos tres bloques van a agregar unos 45 megavatios adicionales. Y digamos que eso es lo que tenemos muy en el corto plazo, y estamos trabajando obviamente en proyectos en Cartagena, estamos trabajando en la Costa Atlántica, perdónenme, y estamos trabajando con proyectos adicionales en los departamentos que ya les acabo de mencionar, y particularmente también en Santander. Vuelvo a insistir, 400 megavatios, pues nuestra meta de aquí al 2023, básicamente, Kevin, la respuesta. Gracias por el espacio. Oscar y Catarina, el ministro, digamos, ha enfatizado mucho en hablar de que, digamos, el gobierno le apunta mucho a electrificar la economía, un poco a esta revolución energética realmente que es muy sostenible y que va a generar muchos empleos. Catarina, desde el punto de vista de Fenoge, ¿cuáles son los proyectos que vienen en el corto, mediano plazo? ¿Cómo están trabajando precisamente en las regiones? Lo que tú hablabas al principio. ¿Y cómo realmente esto realmente permitirá electrificar la economía? Bueno, y primero quisiera hablar de algo que es muy de resaltar, y allá que Óscar está aquí, que admiramos muchísimo aquí desde el Fenoge, y fue la generación de empleo, pero no solamente la generación de empleo per se, sino que el enfoque de equidad de género que Ecopetrol le está dando a la construcción de sus proyectos. Hace poco, y yo creo que Óscar lo puede contar mejor, pero es de admirar y es algo de resaltar para el Fenoge, la construcción del Parque de Castilla, porque en ese Parque Solar Castilla, si mal no recuerdo, participaron más de 100 mujeres en la construcción del mismo parque y mujeres de la zona. Y trayendo eso a lo que hace el Fenoge, nosotros estamos en esa misma línea, generar capacidades, porque la transformación energética y la transición energética también genera empleos, pero queremos que sean empleos que perduren en el tiempo, ¿cierto? Porque construirse el Parque Solar y después, ¿qué pasa? Que haya expertise en la operación, en el mantenimiento de los paneles solares, y en esa línea estamos trabajando también con el SENA en varios programas para poder reforzar esos conocimientos. El Fenoge, también en esa línea, tiene un crédito que canaliza del VIP en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y este crédito tiene un gran componente de capacitación en la isla, porque nosotros ahí llevamos gestión eficiente de la energía con recambio tecnológico en neveras, aires acondicionados, extractores eólicos, luminarias. En muchos casos el recambio se hace, digamos, sin que el usuario tenga que entregar nada y en algunos, digamos, nada de dinero. Y en algunos casos sí tiene que entregar el 50 o el 60% del valor del electrodoméstico. Y adicionalmente estamos haciendo instalación de sistemas solares fotovoltaicos. Ahora vamos muy fuerte con una modificación que hicimos a ese crédito, porque ese crédito ya está estructurado hace unos años, para apoyar la reconstrucción del huracán Iota, que es otra gran, digamos, apuesta que no solamente está haciendo aquí el Ministerio, sino que Ecopetrol también tiene una parte de participación ahí. Y nosotros como Fenoge lo que estamos haciendo es apoyar con soluciones solares fotovoltaicas todas las casas que va a construir y algunas que va a reconstruir el Ministerio de Hacienda a través del FINDETER. Eso también lo estamos haciendo, pero ahí no nos quedamos. ¿Y cuál es la gran apuesta de lo que estamos haciendo en territorio? No sirve de nada solamente llevar la solución solar fotovoltaica en dos vías. Uno, porque no hay quien la sepa operar. Entonces, por ejemplo, en el archipiélago de San Andrés tenemos solo un componente dentro del crédito para que la gente aprenda, para dejar ese conocimiento en los raizales de la isla. Igualmente, en otras zonas del país también estamos en esa misma vía. No solamente es dejar la solución solar fotovoltaica. Tenemos casos y de hecho en este momento estamos trabajando también de la mano de todas las entidades de nuestro sector, porque muchas veces, por fin, en ese tema de electrificación y en esa meta que nos ha puesto la cabeza de este sector, que es el Ministerio de Minas y Energía, y que también gran parte la tiene la Dirección de la Energía con sus fondos de FASM, de llevar energía a los nuevos usuarios. Hay algo que es muy importante para el FENOGE y estamos trabajando muy duro en hacer un cronograma y una especie de capacitación exclusiva para la gente que nunca ha tenido energía y que ahora la va a tener. Porque es que eso también es algo muy importante. No es solamente, y eso es algo muy importante para el FENOGE, que lleguemos con energía. Llegamos con energía, muchas veces puede llegar a ser una figura prepago donde el usuario carga su energía, pero nos ha pasado que la gente que nunca ha tenido energía, que de pronto uno estando aquí en Bogotá, uno dice esto no pasa, pero sí ocurre, es que no la sabe usar, ¿cierto? Y no es que no la sepan, sino que, por ejemplo, dejan el bombillo prendido todo el día y a uno le parecería que eso es irracional y esa gestión eficiente de la energía que viene con las fuentes no convencionales es algo a lo que le estamos apuntando con programas desarrollados específicamente para esto, para llegar a esas comunidades, no solamente con energía, sino también con conocimiento, porque creemos que el conocimiento es lo que genera más empleos, genera más competitividad y genera más desarrollo en estas nuevas fuentes no convencionales que cada vez son más masivas en el país. Catarina toca un punto muy interesante y es precisamente el trabajo que vienen haciendo en proyectos de pequeña y gran escala. Óscar habla ya de proyectos de gran escala que claramente los están desarrollando desde Ecopetrol y creo que todo es un complemento precisamente en esta transición, pero más allá de eso quería preguntarles a los dos cómo todos estos proyectos que se vienen gestando desde las regiones en pequeña, mediana y gran escala van a impulsar la competitividad de las regiones. ¿Cómo se lo ven y cuál es la visión que tiene ese país de cómo las energías renovables van a impulsar la competitividad, Óscar? Evin, gracias. Sin querer adelantar nuevamente a la intervención de Catarina seguramente, pero fíjate que yo creo que nosotros estamos en este momento viviendo un periodo, digamos, que bien particular en nuestra historia contemporánea por todo lo que está sucediendo en nuestro entorno pues a raíz obviamente del COVID-19. Fíjate que el Frente de Renovables en este momento es una palanca de generación, yo creo que de empleo, de oportunidades, de bienes, de servicios, que puede, digamos, que dispararse de una forma y dinamizarse de una forma, digamos, que muy rápida y que, como bien tú dijiste, en la medida en que pues estos proyectos tienen la facilidad de desarrollarse en diferentes regiones del país, dada la fortuna obviamente de los recursos naturales con los que contamos, me refiero básicamente a temas de radiación solar, por supuesto temas de agua y temas, por supuesto, de viento, y como bien decías, proyectos que a mediana, pequeña, incluso a gran escala, y toda la política obviamente asociada a renovables que viene desarrollando de una forma intensa el gobierno nacional, ha permitido, yo creo, y está permitiendo generar esas palancas, digamos que de empleo y esas palancas de recuperación sostenible. Yo creo que esa es de las cosas más importantes solamente asociadas a todos estos frentes y no lo digo solo desde Ecopetrol, lo digo básicamente de todos los proyectos solamente que vienen desarrollando los diferentes agentes del mercado y por supuesto también esos otros proyectos de los que nos mencionaba Catarina hace un instante que yo creo que al mismo tiempo también dan esa posibilidad de generar otras cadenas de, digamos que productivas asociadas solamente a mediana y pequeña escala obviamente en las diferentes regiones. Afortunadamente, yo solo para cerrar aquí el comentario, Ecopetrol, como les mencionaba, las operaciones nuestras están ubicadas en toda la geografía nacional y asociado a esas operaciones pues obviamente venimos con ese plan de incorporación de renovables en casi todas las operaciones donde obviamente el recurso natural no lo permita y uno de los puntos importantes en estos desarrollos es pensar en esa recuperación sostenible. En general, obviamente, esos empleos que sí son de manera principal durante el desarrollo de la construcción, pero precisamente empiezan a encajar en esos momentos que estamos viviendo hoy que son tan importantes en los que obviamente necesitamos de cualquier palanca para poder avanzar en estos meses obviamente que hemos venido pasando en el país y en el mundo entero. Catarina, y en materia de competitividad, ¿cuál es la visión de cómo estos proyectos que tú muy bien lo decías de pequeña y mediana escala van a mejorar la competitividad de las regiones? Bueno, y siento que Oscar toca un tema al que creo que ningún sector ningún sector puede ser ajeno en este momento y es pues la pandemia, ¿no? El COVID-19 ha hecho que cambien los patrones de comportamiento de todos y esa competitividad definitivamente tiene que estar ahora adecuada a esa nueva situación del COVID y a lo que nos va a dejar para poder tener esa reactivación sostenible. Digamos que en el corto plazo algo que es más que a pequeña o mediana es a una escala muy del individuo son los programas que tenemos ahora en FENOGI porque mientras que esta pandemia la logramos superar a nivel mundial existen los patrones de comportamiento en la casa de U, ¿cierto? Entonces, no dejar el celular conectado existen esos patrones de comportamiento que desde el FENOGI hemos venido liderando estrategias para pasar esta, digamos, que este tema tan intempestivo que nos ocurrió desde el año pasado. Pero adicionalmente a eso, ya en la competitividad, digamos, que a nivel país es de resaltar que para nosotros es muy importante, tú sabes que el FENOGI como fondo de energías no convencionales también tiene dos líneas. Nuestra línea reembolsable, que es la que estamos creando en este momento para empezar a prestar dinero en gestión eficiente y en fuentes no convencionales, y nuestra línea de recursos no reembolsables. Y esa línea de recursos no reembolsables tiene un componente que es muy importante para nosotros dentro de esa puntuación de la priorización de proyectos que se hacen cuando llegan aquí, y es precisamente cómo ese componente económico, social, financiero y técnico se pueden unir para volver competitivo un país o para volver competitivo un municipio. Por ejemplo, ya hemos tenido varias solicitudes que por ejemplo la universidad me dice, mire, yo le pongo paneles solares, pero yo con ese ahorro de energía que yo voy a tener, yo voy a dar becas. Y voy a dar becas en estas y estas. Entonces, yo pienso que la competitividad en la transformación energética es total. O sea, cada kilovatio que se use bien, digamos que eficientemente o que se ahorre definitivamente, por ejemplo en el caso de Ecopetrol, claramente, como lo decía Oscar, donde ellos puedan y tengan el recurso para poder generar con fuentes no convencionales de todas maneras va a ser un ahorro que con el tiempo va a poder repercutir en otras áreas de la entidad. Y eso es algo que hemos visto mucho, ¿no? Siempre que nos presentan proyectos y es algo que motivamos muchísimo. Bueno, ¿usted qué va a hacer con ese ahorro? ¿Cierto? Muchas veces, por ejemplo, nuestros proyectos de gestión eficiente de la energía impactan también el disminuir los subsidios del gobierno. Tenemos, por ejemplo, un recambio y este, digamos, es mi cierre de cómo una cosa tan sencilla y desde el fenómeno hemos aprendido que si bien las estrategias nacionales son demasiado importantes, una cosa tan sencilla como nuestro programa Caribe Eficiente, que es de recambio de neveras en estratos 1 y 2 de Atlántico Bolívar y Córdoba, donde nosotros aportamos 400 mil pesos del valor de la nevera. Y cuando hemos ido a visitar a nuestros beneficiarios, algo tan sencillo como el cambio de una nevera. Uno, disminuye el consumo y también muchas veces a esos emprendedores que tenemos tantos en Colombia los ayuda porque ahí pueden refrigerar, la venta de hielo, existen varias cosas que solamente con un cambio podemos hacer en una familia. Y pienso que de ahí se comienza a replicar todo y la competitividad es conocimiento, es ahorrar energía para poder utilizar esos recursos en otra cosa que nos ayude a reactivar el país. Gracias, Catalina. Oscar, digamos, la industria petrolera siempre hay, digamos, las personas de común, la gente de APIE siempre ha visto la industria petrolera muy desde el tema de, digamos, el impacto que tienen en el medio ambiente, su contaminación. ¿Cómo Ecopetrol realmente está cambiando esta percepción en las personas, en los colombianos, precisamente con todo ese tema que tú hablabas de la descarbonización? Y también, ¿cómo Ecopetrol realmente está llegando a esas regiones precisamente a consultar, a dar empleo, a ofrecer nuevas alternativas? Kevin, con respecto al tema, digamos que descarbonización y el tema ambiental, yo creo que la industria de sus inicios y particularmente, pues, es muy evidente en las últimas décadas, digamos que, pues, su actuar respecto a los temas ambientales es, pues, muy estricto, como en la medida en que se desarrollan los proyectos en la industria de la gas, la variable ambiental es una variable fundamental. Pero hoy, yo creo que desde ese es mucho más evidente y quisiera simplemente compartirlo, yo sé que de pronto lo han visto o lo vieron ya recientemente en algunos anuncios en los medios de comunicación, pues, del compromiso de Ecopetrol de ser carboneutral hacia el año 2050 y, pues, con unas metas, digamos que importantes también hacia el año 2030 con el fin, pues, de sumarnos a esa meta importante del Gobierno Nacional de descarbonización presentada por el presidente Duque del 51 por ciento hacia el año 2030 y, pues, por supuesto, nosotros siendo la primera empresa de oil and gas de Latinoamérica asumiendo un compromiso respecto al tema de carboneutralidad hacia el año 2050. Yo creo que eso es un evento, eso es un elemento, digamos que muy diciente de la, digamos que, del compromiso que tiene Ecopetrol no solo, digamos que, obviamente, en el tema de generación de ingresos para el país, sino, pues, solamente en términos de responsabilidad obviamente social, por supuesto, y en este caso en particular, obviamente, de un tema tan importante que es el tema ambiental. En ese orden de ideas, quisiera, pues, básicamente mencionar que en cada uno de estos proyectos solamente asociados al tema de transición energética y cada uno de los proyectos incluso que estamos empezando nosotros, digamos que, a observar siempre está la variable de descarbonización. Cualquier evaluación que hagamos hoy en día, cualquier análisis que hagamos hoy en día, tiene incorporado el tema de descarbonización. Y volviendo al tema, digamos que, pues, solamente de oportunidades en las regiones, quisiera simplemente volver a resaltar lo que, pues, hemos, los lineamientos que hemos tenido respecto a los proyectos de renovables. Carolina lo mencionó muy bien, lo mencionó perfecto. Nosotros, en cada uno de estos proyectos, tenemos un lineamiento claro de incorporación, obviamente, de mano de obra femenina. por lo que hoy en San Fernando estamos hablando de aproximadamente el 38% de obra de mano femenina, en temas de equidad, por supuesto, en género, pero adicionalmente tenemos también un interés, digamos que importante, en empleo por primera vez, ¿cierto? Que yo creo que también es uno de los elementos relevantes en la actualidad. y todos esos lineamientos, Kevin, Catarina, los estamos llevando a cada uno de los proyectos que, pues, obviamente, estamos desarrollando nosotros. Eso, digamos que, pues, en términos, digamos que en términos principales. Adicional a esto, tenemos una estrategia, obviamente, nuestra estrategia de descarbonización, hay varias líneas solamente asociadas a soluciones naturales del clima, con temas de reforestación, con temas asociados solamente a la naturaleza, y, por supuesto, entrando en una línea muy fuerte en todos nuestros proyectos con circularidad, con proyectos circulares. Yo creo que el tema de circularidad es uno de los elementos importantes de la sostenibilidad y para nosotros la sostenibilidad es algo fundamental. Hay un término que nosotros empleamos bastante al interior, pues, de la compañía y que, pues, a nivel mundial lo estamos, se está popularizando de una forma importante que es el TSG, por unas siglas, en inglés, básicamente, de tecnología, de medio ambiente, de sostenibilidad y de gobernanza. Yo creo que este elemento encarna, básicamente, pues, las actuaciones que nosotros desarrollamos hoy en toda la cadena de Oigan Gas y en todos los negocios que nosotros estamos adelantando. Y en cada uno de los proyectos, en cada una de las actividades que desarrollamos, obviamente, están inmersos estos. A través de la tecnología, obviamente, poder desarrollar actividades cada vez más sostenibles, obviamente, en términos ambientales, en términos de emisiones y, por supuesto, con una gran, digamos que, interés, pues, de todo el desarrollo regional, el desarrollo país, obviamente, como es nuestro eslogan, obviamente, y más en nuestro eslogan, nuestro propósito superior, realmente, es nuestro propósito superior que es el competente de todos para todos. Entonces, creo que, pues, lo sentimos muy genuino y muy propio en cada actuación que desarrollamos nosotros. En este de todos para todos, ustedes tocan un tema muy importante, es el tema de la equidad de género y el cierre de brechas, pues, claramente, que se podría gestar con esta industria. Catarina, desde el punto de vista tuya, desde, digamos, desde tu liderazgo femenino, ¿cómo crees que la industria, bueno, ¿cómo crees, sí, cómo crees que la industria va a aportar para este cierre de brechas de cara a esta reactivación, no sé, de cara a cortos, medias y largo plazo? ¿Cómo, digamos, cómo la industria podría aportar a esa discusión nacional del cierre de brechas? Bueno, pienso que el cierre de brechas, así como te lo decía antes de la gestión eficiente de la energía de las fuentes no convencionales, comienza por casa y uno tiene que empezar como industria, y esto fue algo que hicimos en el FENOJE desde el año pasado, a evaluarse uno internamente no solamente como, pues, como compañía, como entidad, como fondo, sino también como persona. Y yo he visto que, inclusive, yo, luego de haberme enterado de ver qué realmente es la equidad de género, de que yo misma muchas veces atentaba contra esa equidad de género sin saber. Creo que tenemos muchas ideas preconcebidas desde nuestra infancia, desde, no sé, de pronto, de pronto, en general, que hacen que vayamos en contra de la equidad de género sin ni siquiera saber. O sea, por ejemplo, te cuento algo, algo que es muy sencillo, pero que siento que eso es lo que se replica. Por ejemplo, nosotros publicábamos aquí todo el equipo del Fenoge, necesitábamos contratar a algún contratista. Entonces, publicábamos una imagen que decía, buscamos coordinador administrativo, por ejemplo, y salía una figura, una figura de un hombre. Entonces, algo tan sencillo como ya estar mandando ese mensaje de coordinador administrativo y además, un ejemplo, con una figura de un hombre. Esas son las cosas que a uno le parece, ay no, pongan ahí y publiquemos. Y esas son las cosas que realmente marcan la diferencia. Entonces, el nombre que uno le pone en los cargos, cómo uno se aborda a la gente, eso digamos que en el tema interno. Ahora bien, ya hablando de Fenoge que nos hicimos esa evaluación, ¿no? Porque al final tampoco y si bien pienso que la mujer cada vez está teniendo un mejor nivel para nosotros la equidad desde aquí la vemos no solamente para la mujer sino la aceptación en general de cualquier tendencia ya sea una tendencia sexual, política, tenemos que aceptarnos y tenemos que respetarnos todos por igual y siento que eso es una cosa que uno comienza desde la casa y desde hacerse uno esa evaluación de pronto de seguro que cuando uno comienza a leer uno dice uy yo hago esto, no lo debería hacer de esa manera y por otra parte ya desde el Fenoge entonces esa evaluación interna que te cuento tenemos una hoja de ruta que está liderada por el Ministerio de Minas y Energía la hoja de ruta de la equidad de género en nuestro sector mineroenergético para lo cual también digamos que participamos en el comité que preside el señor Ministro de Minas sobre temas de equidad de género pero nosotros lo hemos querido llevar más allá y llevarlo a la práctica porque esto se habla mucho pero cuando uno dice bueno, ¿pero qué estamos haciendo? entonces mira nosotros aquí en el Fenoge estamos construyendo nuestro nuevo manual operativo que activa una gran estrategia de planeación estratégica para el fondo donde lo que estamos haciendo es viendo cómo podemos dar puntos adicionales a todos nuestros contratistas digamos por tener un enfoque de equidad de género dentro de la ejecución de esos proyectos eso es muy importante ¿por qué? porque le estamos dando también paso a la mujer y hay otro segundo otro segundo punto en el que ya estamos trabajando muy activamente y es que la mayoría de programas que tenemos masivos por ejemplo este que te costaba que haría eficiente o el que tenemos en el crédito del día en el archipiélago tienen un componente comunicacional muy importante y la idea de llevar la equidad de género a través de nuestras comunicaciones en esos componentes es muy importante por ejemplo capacitamos a niños para que sean voceros en sus casas de apagar la luz que estén pendientes de no dejar conectado el computador por ejemplo esto pero entonces lo hacemos ya con figuras de mujer por ejemplo la cartilla tiene una ingeniera y un ingeniero y esto serían cosas que uno ve muy pequeñas pero por ejemplo pienso que todos en algún momento cuando fuimos niños tuvimos un referente esos referentes son los que estamos tratando de buscar en los niños pequeños para que ellos también vean mujeres ingenieras mujeres que son lineeras entonces las que trabajan en las líneas de alta tensión van y les dan una charla esa clase de cosas para mí son las que hacen la diferencia y las que estamos aquí trabajando desde el FENO Buenísimo Catarina ya para finalizar y para concluir los devotimos se ven de cara a la masificación de estas energías renovables no convencionales y también para concluir preguntar si Ecopetrol tiene algún interés de participar en esta tercera subasta que se va a hacer de energías renovables este año del gobierno te estaba diciendo que ya te respondo la pregunta pero he escuchado en dos o tres ocasiones a Catarina en las dos últimas tres últimas intervenciones y no puedo dejar de mencionar esto me parece súper importante y me parece muy relevante el tema de eficiencia energética yo creo yo creo que Catarina lo ha ido mencionando de una forma digamos que permanente sistemática y consistente en sus últimas dos o tres respuestas y creo que no es un tema menor y muchas veces lo damos lo damos digamos que no le damos la relevancia suficiente solo quisiera cerrar el tema de eficiencia energética que muy bien Catarina lo presentó desde la óptica obviamente del FENOJE y los planes y los programas que ellos manejan nos habla obviamente del tema de reemplazo de neveras en la costa caribe y ese es un ejemplo obviamente de lo que se hace desde el FENOJE y que pareciera menor pero es muy importante yo quisiera contarles nosotros tenemos un plan un programa perdón específico de eficiencia energética un programa que realmente lleva tres años no lleva mucho tiempo pero y tiene una meta básicamente reducir el 3% del consumo energético que teníamos en el año 2017 y eso a la gente pues le puede parecer un poco digamos que 3% no llega a ser mucho realmente es una cantidad de energía importante para tener una digamos que una relación es como como haber reducido toda la energía que puede tener una planta de 25 megavatios y no solo eso sino las toneladas de C2 que están asociadas solamente a una planta de estas y no solo eso sino también el ahorro obviamente que se genera en estas acciones y les digo que pues obviamente ese 3% es una primera digamos una primera etapa de este plan de eficiencia energética que tenemos en la compañía y excúsame que no te respondí de inmediato la pregunta pero si me parece muy relevante pues digamos que poner esta línea que es una línea fundamental en este esquema en esta transición energética y en esta en este esquema de descarbonización en el que nos encontramos hoy y quería simplemente agregar eso a Catarina pues obviamente desde la óptica de Ecopetrol desde la vista obviamente empresarial y resaltarles y comentarles a todos que es un tema tan importante para nosotros como lo es solamente el tema de renovables y llegando a tu pregunta básicamente del tema de la subasta pues por ahora pues estamos pues solamente atentos pues solamente a la información que surge de allí pues dependiendo pues de la información y demás nosotros tenemos procesos al interior obviamente entre los cuales evaluamos básicamente la incorporación de las tanto de los proyectos nuestros de renovables como las oportunidades de compra de energía para contarles en el año 2019 nosotros en la subasta participamos salimos adjudicados y esa energía obviamente la incorporamos dentro de nuestra estrategia la presentamos como parte de nuestro de nuestro portafolio y pues obviamente la situación digamos es un tanto distinta porque pues en ese momento no teníamos tantos proyectos como los que tenemos hoy pero pues obviamente estaremos muy atentos a ver las condiciones y haremos las evaluaciones respectivas en su momento tendremos digamos que pues con el mensaje y ya que estamos terminando Kevin solo quisiera digamos que dar un mensaje aquí adicional muy desde la desde la desde la óptica de los renovables y ese quisiera hablar solo de tres mensajes finales para el tema renovables que creo que creo que es una palanca muy importante ya lo hemos venido discutiendo desde el tema de descarbonización desde el tema de reactivación sostenible me refiero obviamente a las oportunidades obviamente de desarrollo económico en las regiones y yo creo que pues obviamente hay que seguir trabajando nosotros si bien para Colombia los renovables son una realidad cierto es una realidad y yo creo que este gobierno va a entregar obviamente un valor muy importante en el avance del tema de renovables tenemos que seguir trabajando en ellos y quisiera dejar tres mensajes en ese sentido y es el primer mensaje es hay que seguir avanzando en el marco digamos que de política institucional obviamente y regulatoria Catarina lo mencionó ley 1715 tenemos que seguir avanzando porque hay nuevas formas de energía tenemos biomasa tenemos particularmente geotermia y necesitamos acompañar desde el marco legal y el marco regulatorio el desarrollo de estas nuevas fuentes fuentes que pueden tener digamos que un complemento no solo desde el desarrollo sino también un complemento energético importante para toda la matriz energética del país eso es un primer punto el segundo punto obviamente tiene que ver con el tema de todos los instrumentos y mecanismos financieros que se han venido desarrollando alrededor de esta de todo el desarrollo de renovables en el país hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando con la banca multilateral hay que seguir trabajando con la banca y yo creo que hemos hecho unos avances bien importantes y por último que es otro elemento importante para yo creo que dinamizar y generar yo creo que una dinámica mayor en el tema de renovables tenemos una dinámica bastante buena quiero decir no quiero poner en tela de juicio eso pero mantenerla hacia adelante y tiene que ver básicamente con lo que llamamos nosotros los partnerships o esas sociedades o esas asociaciones con empresas no solo de aquí del país sino con empresas entidades y gobiernos de afuera que tienen un interés bien importante obviamente en desarrollar este sector en el país y creo que dentro de esas asociaciones y esos partnerships podemos generar yo creo que una dinámica adicional solo dejar esos tres mensajes para cerrar y muchas gracias Kevin y Catarina pues solamente por este espacio precisamente ya para cerrar Catarina muy brevemente cuáles serían esos mensajes finales así como los que compartió Oscar y digamos cuáles serían tus mensajes y cómo cuál es el llamado de Fenoge para seguir realmente ajustando a esta transición energética bueno pienso que como lo he venido diciendo durante durante toda nuestra charla el primer mensaje de Fenoge es las fuentes no convencionales de energía la gestión eficiente de la energía y la equidad de género en el sector y la competitividad comienza por casa comienza por una conciencia individual que la repliquemos en nuestras industrias y nuestras entidades dos muy de acuerdo con Oscar competitividad pero con complementaridad de la matriz energética me parece que eso es algo muy importante y tercero también completamente de acuerdo con Oscar me estoy copiando de todo pero el rol tan importante que tiene la eficiencia energética en la descarbonización pienso que ese rol que tiene la eficiencia energética de cambiar la forma de producción y de consumo de la energía realmente es lo que nos lleva a tener una descarbonización sostenible en el tiempo y pues celebrar todas las iniciativas que sé que tiene Ecopetrol y que celebramos aquí desde el Fenoje porque necesitamos referentes como Ecopetrol necesitamos referentes en otras industrias que hace unos años yo pienso hace 5 o 6 años yo trabajaba vendiendo proyectos de fuentes no convencionales y yo llegaba y generación distribuida en industrias y yo tocaba la puerta de las industrias y a mí el jefe de mantenimiento me recibía pero yo le veía la cara que él no me creía nada de lo que le estaba diciendo o sea yo decía aquí no me van a comprar nada igual yo he echado el cuento y mira que ahora ver empresas como Ecopetrol que ya se la creen esto hace que se abra un camino impresionante para empresas más pequeñas medianas y pequeñas industrias para que sigan este camino entonces lo celebramos mucho desde el Fenoje y pues muchas gracias por este espacio y esta charla bueno pues muchas gracias a ustedes a Oscar a Catarina por compartirnos estas reflexiones de la apuesta que tiene Fenoje la apuesta que tiene Ecopetrol y por estar conectados en este Foro de Energías Renovables de Forbes Colombia los invitamos a seguir conectados a ustedes a todas las redes sociales de la revista y nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión